Javi Márvite, saca Las escaleras Atrás, atrás Se bajó, se bajó el otro Bien Que desespero hacer con mis compañeros Con una voz temblorosa empezó a decir Y... ¿Qué estoy haciendo? No nos vayan a salir aquí Me mató una bomba Es que iba a subir por mis balas O le salen a ellos o le salen a nosotros Gracias Creo que les van a salir a ellos Bien campero, el vato aquí bien puesto, eh Pues persiguen a subirse otra vez Están del lado derecho Y ahora No está allá Un arco, se dio un arco Y vámonos porque parecemos campers Se dio un arco, eh, Tim ¿Por aquí se cae? Sí, a mí me arrozó la flecha A ver, no... Escucho... Y no escucho... No Está... ¿Por qué? ¿Cuántos días se murieron? Cinco veces el otro y el otro cuatro ¡Ah! ¡Vamos compas! ¡No les pido mucho! ¡Más que jueguen su maldita cabeza! ¡Valoren su cabeza! ¡Ja, ja, ja! Haz de cuenta que es la que te mantiene viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuídala! Haz de cuenta que es la que te hace tensar Creo que no la... No, pues no la usan ¡Ja, ja, ja! Yo sé que no la usan, pero bueno... ¡Ah, ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ay, Dios! Se había muerto cinco veces, ¿no? Y ya se fue ¡Ja, ja! No llevaba ni una No, si es como el Loki de nuevo No, y siguen ahí arriba campeando, ¿eh? Y no van a venir ¡No, ya se! Voy por la caja Imaginatelos Tranquilos, tranquilos Paciencia, paciencia Tienen que venir por nosotros Y cuando vengan La paciencia es el lema del cambio ¡Ja, ja, ja! Si te tocó ver aquella imagen de Un sniper pasa hasta 14 horas sin moverse Un gamer pasa hasta 14 horas sin moverse ¡Ja, ja, ja! Sin alguna relación ¡Píralo! ¡Píralo nomás! ¡Bien! ¿Se alcanzó a ejecutar? Sí, le volé la cholla ¡Mientos! ¡Eso te pasa por camper! Mira, ahí va la otra ¿Por qué va? Es lo que yo no me explico ¿Por qué va? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No puedes caer venana ¡Ja, ja! ¡Salud! ¡Gracias! Alguien nos vio Están arriba ¡Acá! Queista ¡Vamos! ¡ towards the end, rozeta! Ahora está muy ruido Ok. Aquí está muy ruido ¡Vamos! A ver, échame un parchecito ahí porque Ay, está dejando la mano Gracias Ay, compré dos velas Uy, ¿sabía aquí atrás el vato o? No lo han matado, sigue ahí Ay, cayó el vato ¿Qué tenemos aquí enfrente? Ya lo vi, ya lo vi Este va a tener acá atrás Ven Ten confianza Hay uno atrás de ti, ti, cúbrete, cúbrete Me pasó por las orejas Bien, estos campers Allá arriba Allá arriba Allá, ¿de qué lado? ¿Dónde estábamos ahorita? En su madriguera En su madriguera Pues le volví a poner una Pues te vas a subir a campear Toma Hay que tener cuidado porque si están campeando, pero Bueno, pero ya vamos ganando, Ira Esos tres minutos Ya hay que cubrirme A ver si el compa se queda atrás Que no creo porque está bien Lelo, pero No creo, Lelo Ahí va Tres minutos, compa ¿Puedes aguantar tres minutos? O lárgate Los aguanto yo sin ti Así cambia tu arma El número de balas que tienes Para ti Eso Fíjate que no creo que sea buena idea Ir por la Por la caja esta Porque ¡Quédate ahí! Sí, sí, sí Nomás voy a ir a poner una boca Ah, pensé que pensé No, 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 no ¡Qué invento! ¡Quédate ahí! Acá, acá Y agacha la cabeza Ya nomás mueve la mira Para que no te estés sacando Y ya ¿Cuántas veces se va a haber muerto el...? Cinco, ¿no? Dijimos que se va a haber muerto Dijimos que se murió cinco veces Mira 11, 12, 14 Ay, Andrés Me la vas a echar a perder Ay, Dios, este hombre No, merece que si perdemos por su culpa Le mandamos un mensaje Le mandamos un mensaje Estúpido Las locas son estrategias Es que, ¿qué va a buscar allá? Dijeron Es que, ¿qué va a buscar? Que íbamos ganando El hombre es Rambo Voy de acuerdo Pero se murió ya seis veces Y lleva dos Yo era Compré mi armadura Compré balas ¿Ya no? ¿Quién va a bailar mientras? ¿Quién va a bailar mientras? A ver Ah, sí, traigo como que... Pero me tengo una mejor Se me calabró la mano, banda Ah, pero qué haces allá Ay, Brandon Es como ver una película de sustento No, no, no No, no Déjale a mí Te tasas poquito Y te saca esta cosa Ya se la mando No puedo mandar Quédate ahí Ya Quédate quieto Tú Gracias, estúpido Nos empataron por eso Eh, ahí va, eh No, dicen Ya, es que tenemos empate Tenemos que ganar Yo voy a ganar esa partida Ah, no me alcanzo a pararla O no Quédate ahí